A lo mejor tú, así como yo, eres de las que va con las grandes profesionales maquillistas y pide que la maquillen como un artista en particular. Mi querida Liz Vilches, Makeup Artist, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por tenerme aquí de nuevo. No, al contrario, y lo digo porque de verdad, somos muchas las que de pronto vemos un maquillaje de algún artista y decimos, tengo una boda en puerta, déjame llevar este maquillaje. Pero no siempre es el que mejor nos va. Exactamente, siempre hay que fijarse muy bien cuál es tu tipo de cara, reconocer cómo tienes tú los ojos y ya en base a eso, ya más o menos tú te puedes guiar con algún artista que tenga más o menos la misma, no sé, el mismo tipo de ojo, características. Exactamente, y ya de ahí puedes ver qué tipo de maquillaje te gusta y ya nos puedes pedir lo que tú quieras. Y fíjate que esto lo saco al tema porque apenas el lunes pasado se entregaron los Grammy y fueron muchos los looks que estuvieron comentándose como por ejemplo el de Selena Gomez, un maquillaje en tonos cafés que nos va muy bien a las mexicanas. Exactamente, nos va muy bien porque como nosotros, la mayoría, el 90% de las mexicanas tenemos el tono de piel tendiendo al amarillo, entonces ese tipo de colores que yo utilizo como ocres, como colores cafecitos, aparte con una piel súper iluminada que viene muchísimo y también el contour bien hecho, unos labios nude y nos veríamos perfecto. Y por ejemplo, en el caso de Taylor Swift, que son labios súper fuertes como los que tú tienes el día de hoy y un ojo muy clarito, ¿también nos pudiera venir bien? Exactamente, nada más hay que ver y también asesorarse con la persona que te va a maquillar, qué tipo de color de labios oscuros te viene a tu tono de piel y ya con unos ojos un poco más claros, mucha pestaña, que ahora viene muchísimo la pestaña y la ceja bien definida y ya con él. Y listo, ¿y qué me dices de Adele y su pues ya memorable cara y siempre con su delineado muy intenso? A mí me gusta mucho y me encanta hacerlo, lo único es que hay que ver si tu ojo se presta para eso porque muchas veces el ojo no lo tenemos de la misma, ella tiene un súper ojo súper grande y así y muchas veces, por ejemplo, como yo somos personas que tenemos el ojo un poco más, con el párpado un poco más caído, ahí yo recomiendo que se vayan y se inclinen más como por un smokey. Ahora, si nos vamos un poquito más atrás al Super Bowl, Beyoncé parecía que no estaba delineada, sino como tenía todo un tono, eso también nos puede ir, yo no me siento bien si no traigo delineado, por eso te lo pregunto, yo vi que ella no traía delineado, nada más traía sombra. Sí, traía un delineado como muy, o sea, no se notaba porque ahí ya predominaba más la pestaña, si te podías dar cuenta y un buen, o sea, un buen delineado de ceja, entonces ya puedes ahí, puedes ver más o menos, o sea, si no te vas a delinear tanto, bueno, ponerte una buena pestaña. Una pestaña prominente. Y vamos a cerrar con broche de oro con mi querida Lady Gaga y es que cualquiera de los looks que estamos viendo en pantalla son tan difíciles de utilizar, por un lado vemos el que utilizó en el Super Bowl, un ojo rojo con escarche, por otro lado el del Grammy azul eléctrico. Liz, por ningún lado veo yo que eso lo podamos utilizar. La verdad es que está un poco más difícil porque aparte de que ella es muy buena y ahorita está utilizando un tono muy claro de cabello, pero podríamos dar pequeños toques, por ejemplo, si quieres algo un poquito azul, nada más dar como un toquecito y ya adaptarlo a un look más social. Pero bueno, para ir a una boda con ese escarche lo veo súper difícil, ¿verdad? Sí, un poquito. Muy complicado, de verdad, mucha gente estuvo chuleando los ojos rojos de ella en el Super Bowl y yo decía, pues sí, pero ¿dónde los usas? Sí, pues se ve bien para un show, un espectáculo, pero ya para algo social, una boda, por Dios, no. Ya está más difícil. Ay, mi querida Liz Vilches, como siempre un placer tenerte, pues ya la escucharon. Sí, sí nos podemos maquillar como ciertas celebridades, pero hay que asesorarnos de expertas que nos digan si nos van esas tendencias. Claro que sí, aquí estamos. Te vemos aquí en una próxima ocasión. Claro, yo encantada. Gracias, continuamos con más.